Paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos auxiliaron a una mujer con nueve meses de embarazo que derrapó con su motocicleta en el municipio de Santa María, Huatulco, en la región de la costa. El accidente de tránsito ocurrió durante la tarde de ayer lunes sobre la carretera federal costera 200. La mujer de 34 años de edad con 36 semanas de gestación resultó con diversas lesiones al derrapar con su motocicleta. La mujer fue trasladada a un centro hospitalario para su adecuada valoración y la de su bebé.